Y ya, ayer en el City Market y hoy buscando tacos de canasta. Porque la que puede, puede. Y la que no... ¿Cómo justificas esa validad? ¿Y? Aquí todos, aquí somos Tex-Mex, no somos tan, tan, tan City Market. Solamente en ocasiones vamos, porque tenemos que ir. Pero, pues, no soy fan. Sí, porque si no lo vieron, por aquí les va a dejar un click. Un click del City Market. ¡Ay! Claro, panzón a esa puerta. ¿Dónde nos encontramos esta? Es City Market. Y la que puede, puede. Es un... O en un supermercado. De donde venden cosas. Y... Carichimo. De Paris. Mira, hay pececito. Hay pinche chamaco. Pinche chamaco se me atraviesa. ¡No estorbes! ¡Maldita jamaldita! Para que vean que aquí se puede comer marisco, super fresco, sacado de la pecera. Claro, pero carichimo, obviamente. Blancheado. 900, 93 pesos. Jamón. Una pierna de jamón español. 4,460 pesos. Pesos. Dos pa' cada quien. Esto más que un supermercado parece un restaurante o algo así. Ah, sí. ¿Te sientes rara aquí? Sí, tiene... O sea, ven dónde están las muchachas dando muestras gracias. ¿No les gustaría probar nuestro delicioso queso vado? El jamón. El jamón. Exacto. ¿Dónde está la fruta que te puedes comer así sin que te vean? No sé. ¡Ah, perro! Las uvas. Los de seguridad. Aquí si agarras una uva, te la van a cobrar, acuérdate. 50 pesos. Sí. Un agua. Ay, mira, venden este... Macarrones. Es que... Se ven graciosos. Sigamos. Ella es todoterreno. Ay, pinche carro con la chingada. Claro, yo soy 4x4. A mí, donde me ponga, yo voy. Yo como. Yo no soy tan especial. Como tú comprenderás. Pero va a los tacos de canasta fresas. Eso no tienes que decirlo. Porque si ustedes saben y han recordado nuestros videos anteriores, tenemos una suerte... Pésima. Para encontrar lugares... Abiertos. Abiertos para comer. ¿Por qué? Porque somos gordos y tenemos temprano hambre. La vez pasada fueron las enchiladas. Pero las encontramos después de una semana. Después de una semana. Se me reventó la yema de mi bebé. ¿Estúpido? ¿La yema? ¿Cómo se llama? La molleja. No, la... ¿La molleja? La yema. La molleja. Ninguno de los dos. La molleja. Ni quemar pollo. Ni a quién irle. Ni a quién irle. Y si no encontramos, vamos a terminar comiendo pizza o algo por el estilo. Pizza, pizza, little, little, dijera mi tío. Pizza, little, little. Que por cierto vino de visita. Y no lo sacaste en un video. ¿Por qué? Ah, no, porque se enoja que le hagan memes a mi tío frijoles. Entonces, no pude grabarlo. ¿Pero editor qué le anda haciendo? El editor que lo molesta. Bueno, yo que lo autoricé también, ¿verdad? Pero molesta a todos. Sí. Sí es cierto. Y esos videos pasan por revisión tuya antes de que se publique. Pero pues ya ni modo. Se tenía que botanera a mi tío a fuerzas. No nada más tenía que estar con su cara así. Se tiene que aguantar. Se tiene que aguantar, dijera. ¿Para qué quiere salir en los videos? Ya ves a mi mamá también cómo le hacen memes. Por más que supliquen, no me saquen. Ahí las sacamos a fuerzas. Pues sí, güey. Sí, tiene que generar. Tiene que generar vistas, mi mamá. Así es. Si no, ¿cómo comemos? ¿No podemos ir a comer tacos nice de la parroquia? Sí, si no, ¿cómo pagas la navesota? Entonces, la gasolina y todo eso. No, no, la vida no es gratis. Ay, qué perra, esos son portables. Ay, adiós, papuchón. ¿No te da vergüenza? ¿Qué? ¿Estás tragando en todos los videos? No. Viejo sinvergüenza. ¿Es normal para ti? Sí. Todos tenemos que comer. No, pero pues... Nada más que nosotros comemos 15 veces al día. Pero... ¿De qué pedís estos tacos, Chaka? Cuéntanos. Chorizo. Chorizo con papa. Qué maravada. Ah, él también quiere salir. Excelente. ¿Y de tomar? Un licuado de plátano. ¿De plátano? Ay, no, qué feo. No eres sin fresa. Yo también pedí. ¿Por qué me pidieron un licuado de papaya? ¿La que me critica? Porque en todos los videos salgo comiendo. Vean. ¿Cuánto te costó cada taco? 18 pesos. ¿Y el licuado? ¿Cuánto costó el barco? Con cinta. Pero creo que es como un litro. Es un litro y es de fresa. Es de fresa. ¿Qué tienes que decirles a todos estos haters que te critican por salir comiendo en cada video? Que coman. Disfruten la vida. No criticen. Está muy buena la comida. Deliciosa. Hasta me siento atordida tú. ¿De qué? Del chile. Este. Es que ese no es un taco. Ese es un taco. Ya se me lleno de cebolla. Y voy a ir a ver a mi novio. Eso, eso. Y si pasamos a Costco por un... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y un trazo de pizza. La pizza, sí, es cierto. Jalo. Jalo yo también. Corten eso, es de gordos. Después de... Después de acabarte. Esta es la Verari post comida. Véanla. Acabo de tragar con mi puta cena. Y ahora debe 146 pesos. Por unos pinches tacos de canasta. No, hombre. Aquí está el encargo. ¿Cómo te decía? La capilla. ¿Cómo le dijo el grama a... La parroquia. La parroquia. Es fácil encontrarlos. Nada más le ponen en... San Google. Tec de Monterrey. Y justamente... Como en una cuadra, ¿no? Ajá. Está la capilla. O pongan en la capilla, supongo que también sale. Con la cara de... Sonriendo. Parada. Llegamos a... Soriana. Soriana Mega. ¿Por qué? Porque Mega lo hace. Eso. Claro. Pero venimos a comprar a Soriana. Realmente nunca pasamos a Soriana. Ahora se le ocurrió al joven pasar a Soriana. Esos dos. Sí, porque nosotros combinamos. Aquí tenemos de todo. Pues sí voy a pagar 146 pesos por tres tacos. Con eso como toda la semana. A veces sí somos bien estúpidos. Ahora voy a comer puro huevo hervido. Para bajar la lonja. Que ya hace falta. Ya. Siempre. Mirándose aquella. Oye, pero la gente quiere saber por qué estás comprando todo esto. Si te empujaste en no sé cuántos tacos. Tres tacos, les dije. Y ahora estás comprando saludable. Pero ¿por qué? Porque estoy cerrada. ¿Y el nutriólogo te dijo qué? Que tenía que poner una dieta. Que es demasiado mera mera. Y necesitamos menos. Voy a poner un video y un video de antes de cuando inicié y cuando ahorita. Por favor, así se sabe la diferencia. Hágalo usted mismo. Gracias. Por favorito. Qué lindo. Y le a él que todavía te hace caso. Yo ya no. Por favor. Gracias. ¿Recuerdas que nuestro segundo video fue aquí? No. Bueno, sí. Sí. Fue la primera vez que entré a este sabiano. Naturalmente casi no es como sabián. Ay, o sea, hello. A ti no me dan polla. Suena equivocada. Los muebles para el piano. Oye, ¿y por qué vienes como gitana? ¿Por qué? Ah, es que si no saben yo ya soy gitana. ¿Qué cosa? ¿Cosa o no? Reyes. ¿Le vas a comprar a la micha? Sí. ¿Y ese milagro? ¿Cuál milagro es que tira? ¿Uno? ¿Uno nada más? Porque está embarazada. Uy, cuidado, no se vaya a empachar. Esto es una compra inútil que me está diciendo esta persona. Sí. Que no es necesario porque mi gata se va a ver cool. Esto se ve padre, Isaac. O sea, es necesario porque se va a ver cool, pero lo comprarían. Sí. Lo vale la pena. Vale la pena. Como tú tienes tus lentes, la gata tiene que tener tus lentes. Es gata. Vamos a ver cómo le quedan. Excelente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.